Bajo del agua puedo respirar Porque una vez más quiero entregar Todo de mí, te amo a ti Todas tus imperfecciones, cada arista y temores Si dan todo de ti, daré todo de mí Ya no aun cuando estoy perdiendo Si tú lo das todo de ti También daré todo de mí